Tu Palabra me da vida, confío en ti Señor, Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Tu Palabra me da vida, confío en ti Señor, tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Tu Palabra me da vida, confío en ti Señor, tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Tu Palabra me da vida, confío en ti Señor, tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Tu Palabra me da vida, confío en ti Señor, tu Palabra es eterna, en ella esperaré. La alegría porque su éxito representa la victoria sobre la fuerza del mal que mantienen atado a la humanidad. Es la derrota de Satanás que ha sido derrotado y pierde su poder sobre los hombres. Esto se traduce en el hecho de que son capaces de vencer el mal del mundo. Ellos son dichosos porque están experimentando aquella plenitud mesiánica que los viejos profetas y los reyes de Israel habían anhelado. Pero mientras los discípulos trabajaban en los pueblos y aldeas, Jesús estaba en oración y veía lo invisible. Había visto como Satanás caía del cielo, como un rayo. Una manera simbólica de decir que la misión realizada por él mismo y por sus enviados van arrebatando poder a las fuerzas del mal. Lo que a Jesús le interesaba no eran los éxitos de sus discípulos, sino la liberación de los que sufrían las enfermedades que entonces se atribuían al demonio. Lo importante no está en el éxito que han tenido en la misión, con el reconocimiento que les ha hecho a la gente o en las acciones contra el mal que han podido desarrollar. Lo más importante y por la cual ellos deben alegrarse es porque ahora son ciudadanos cuyos nombres están escritos en el reino de Dios, es decir, pertenecen al reino de los cielos. Nosotros que hoy estamos leyendo este evangelio somos realmente dichosos y si continuamos diariamente leyendo y profundizando en el mensaje de Jesús, esto traerá para nuestra vida muchas gracias y bendiciones. Nuestra vida y la de nuestra familia se enriquecerán enormemente. Debemos darle gracias a Dios por conocer y experimentar su amor, por mostrar todo lo que Dios hace día con día en nuestra vida, por la riqueza de la fe, de la salvación que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús. Gracias porque nuestros nombres están escritos en el cielo, por haber sido llamados a colaborar en el bien de los demás. Compartir de Dios es hoy una necesidad, es el mandato de Jesús, pero hablar de Dios brota de nuestra experiencia. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.